Producción de aves, carne, huevo y bienestar animal Bienvenido a las generalidades de la producción pecuaria en lo relacionado a aves, carne, huevo y bienestar animal. Dispóngase para conocer estos procesos productivos y su relación con la producción avícola. En este componente aprenderá la normatividad que rige esta actividad económica, lo cual le permite conocer el contexto, características y tipos de actividades comerciales. Asimismo, se enfatiza en aspectos propios como el sistema de seguridad y salud en el trabajo y otros aspectos importantes como fisionomía de las aves, estructura y disposición de la granja en cuanto a galpones y otros sistemas productivos. También lo relacionado a equipos o máquinas, características y variables ambientales. Es necesario conocer los diversos parámetros y procesos de producción, pero es aún más importante conocer a cabalidad las diferentes especies con las que se está tratando, para que se establezcan condiciones propicias, indicadores y medidas que permitan tener un manejo más eficiente en la unidad o granja, lo cual se verá reflejado directamente en una mejor productividad y desde luego en una menor inversión.